La familia Michoacana es una organización criminal mexicana que se transformó en uno de los grupos delictivos más poderosos y temidos en todo México. Estuvo activa desde la década de 1980 y fue responsable de una gran cantidad de actos sumamente violentos como el tráfico de drogas, extorsión y diversas actividades ilícitas. Pero sin dudas, de todos esos crímenes, hubo uno que conmocionó a México y al mundo entero. Una masacre que dejó un saldo de 13 policías muertos y decenas de heridos. Este acto de violencia puso de manifiesto la capacidad de la familia Michoacana para desafiar y atacar a las fuerzas de seguridad del Estado. Además dejó claro el peligro que representa esta organización criminal para la estabilidad y la seguridad de México. Hoy te contaremos todos los detalles de esta sangrienta e impactante masacre. ¿Estás listo? Pues entonces, comencemos. La emboscada llevada a cabo por la familia Michoacana ocurrió el 18 de marzo de 2021 en Llano Grande, un pueblo ubicado en una zona rural del Estado de México en el municipio de Coatepec, Carinas. Allí un grupo de 13 agentes conformado por 8 policías estatales y 5 de investigación de la Fiscalía General de Justicia cruzaban por el pueblo como parte de un operativo contra el narcotráfico en la zona. Todo esto sin saber que pronto se convertirían en víctimas de un ataque mortal. Pero antes de entrar en los detalles más escalofriantes de la masacre, es importante destacar que el municipio de Coatepec no es un lugar conocido por ser tranquilo. Por el contrario, las autoridades lo identificaron como una zona crítica en términos de seguridad. Ubicado en la región sur del Estado de México, este pueblo limita con estados como Guerrero y Morelos, considerados de los más peligrosos del país debido a la gran presencia de grupos criminales y la alta incidencia delictiva. Además se encuentra cerca de Michoacán, otro estado con enormes problemas vinculados a la extrema violencia y al narcotráfico. Zona de cultivo de marihuana y comercio de cocaína, la presencia de grupos delictivos en la región ha generado una situación de inseguridad constante y ha obligado a las fuerzas del orden a implementar medidas especiales de seguridad para proteger a la población y garantizar el cumplimiento de la ley. Es en este contexto que sucedieron los hechos que paradójicamente terminaron por complicar la situación. El convoy atacado por la familia michoacana se encontraba compuesto por un jeep con cinco personas, un Dodge Avenger con tres efectivos y una camioneta pick-up blanca con policías de investigación. Existen diferentes versiones sobre los hechos que ocurrieron ese día. Una de ellas sugiere que los sicarios se camuflaron en un campo de maíz aprovechando las hojas secas y abultadas como cobertura. Los ataques sucedieron alrededor del mediodía y la balacera se extendió por al menos media hora. En el lugar se encontraron objetos metálicos con clavos soldados conocidos como ponchallantas, posiblemente utilizados para pinchar y detener los vehículos de los oficiales. Otras fuentes, en cambio, sostienen que el comando de presuntos miembros de la familia michoacana sorprendió a los uniformados en pleno proceso de preparación para un patrullaje. Fue entonces cuando los agresores, desde una camioneta equipada con armamento pesado, comenzaron a descargar sus balas sobre las víctimas. Pocos segundos después, los sicarios se encontraron con un grupo de policías de investigación y también les dispararon. En el momento del ataque, el jeep que encabezaba el convoy policial perdió el control y colisionó contra la base de un poste tras recibir múltiples impactos de bala. Lamentablemente, todos los policías que viajaban en ella perdieron la vida en el acto. Los dos vehículos que le seguían también fueron alcanzados por los disparos y resultaron sumamente dañados. A pesar de que los policías intentaron repeler la agresión, se vieron superados en número y armamento por los agresores. Se cree que el ataque armado a los agentes habría sido una respuesta del cártel, quienes horas antes habían sufrido un revés en el municipio de Zacualpán, donde las agresores autoridades incautaron tres vehículos y una libreta con información detallada sobre sus operaciones de vigilancia y bases en la zona. Es posible que los criminales hayan actuado con violencia para enviar un mensaje claro de que no tolerarán la intromisión de las autoridades en su territorio. Según fuentes cercanas a la investigación, el grupo armado preparó cuidadosamente la emboscada en dos puntos distintos, lo que dificultó la respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad y no pudo evitar el trágico desenlace. Después del enfrentamiento comenzaron a circular unos audios desgarradores que revelan los últimos momentos de los policías emboscados. En ellos se pueden escuchar los gritos de auxilio de los oficiales y, de fondo, las detonaciones de las armas de los sicarios. Mientras que un agente solicita el apoyo y apenas arroja los datos de su ubicación, otros más se comunican entre ellos para reportar el saldo de víctimas o pedir ambulancias, dejando al descubierto el miedo y la impotencia. Pide apoyo de parte del Carmen, nos están balaseando. Se escucha decir desesperadamente a un oficial. Estos audios que empezaron a aparecer en las redes sociales, además de ser registro de este hecho particular, son un testimonio impactante del peligro constante al que se enfrentan los agentes de la ley en su lucha contra el crimen organizado. A las 3 de la tarde, una vez que se tuvo conocimiento del enfrentamiento armado, se desplegó un operativo de las autoridades para atender la emergencia. Elementos de la Fiscalía mexiquense acudieron al lugar de los hechos con el fin de llevar a cabo las diligencias necesarias para el levantamiento de los cuerpos y la recopilación de los indicios. Además, se desplegó un fuerte operativo en la zona para buscar a los responsables de la masacre y garantizar la seguridad de los habitantes de la región. Luego de lo ocurrido, la Fiscalía del Estado de México se pronunció sobre el trágico incidente, expresando su pesar por la pérdida de vidas humanas y asegurando que se llevará a cabo una investigación exhaustiva para encontrar y procesar a los responsables. También se comprometió a brindar apoyo a los familiares de los fallecidos en todos los aspectos necesarios, incluyendo los costos funerarios y cualquier otra necesidad que puedan tener. Finalmente, las autoridades mexicanas identificaron a tres presuntos criminales y responsables intelectuales del ataque, por los que se ofreció una recompensa de 500.000 pesos con el fin de ayudar a su rápida detención. Los sospechosos fueron identificados como Gilberto Misael Ortiz, alias El Barbas, Silverio Martínez Hernández, alias Fierros y Alberto Romero Pérez, apodado Macrina. Los imputados también fueron investigados por operaciones ilícitas, como la venta y distribución de drogas y robos en diversas modalidades para la organización criminal. Por su parte, los oficiales caídos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad del Edomex fueron identificados como Lobera Hernández Alejandro, Mondragón Ramírez Ernesto, Mesas Morales Darío Juan, Torres Mixteco Guillermo, Pedrosa Guadarrama David, García Vázquez Víctor Manuel, Solares Morales Martín y Rodríguez Zárate Mauricio. En el complejo mundo del narcotráfico en México, la familia michoacana es una de las organizaciones criminales más temidas y peligrosas. Conocidos por sus tácticas guerrilleras y su habilidad para aprovechar el terreno montañoso de la región, esta organización controla gran parte de la zona sur del Estado de México. Sus líderes, los temidos hermanos Hurtado o Las Cuaga, conocidos como Johnny el Mojarro y José la Fresa, se han convertido en los cabecillas del grupo criminal y son buscados intensamente por las autoridades. Mientras tanto siguen llevando a cabo terribles actos delictivos como los que te contamos hoy, que terminan con la vida de un gran número de personas y de las formas más violentas que te puedas imaginar. El Cártel Jalisco Nueva Generación tiene una carta de presentación muy sencilla que consiste en tres elementos. Violencia, violencia y más violencia. Esta organización criminal liderada por El Mencho o Ceguera Cervantes ha llevado el accionar del narcotráfico a niveles brutales de asesinatos, torturas y vejaciones en general. Lo increíble de los sicarios que componen su agrupación es que no solamente descargan estas sanguinarias acciones en contra de sus enemigos en el rubro ilegal, sino que además lo hacen con las autoridades para que entiendan que nadie puede meterse en sus negocios. En este video te contaremos cómo opera el CJNG, cómo está compuesto y cómo es su mortífero repertorio. Para ello vamos a ejemplificar con un atentado ocurrido en junio de 2020, pero podríamos haber elegido muchísimos más, ya que el poder de fuego y de violencia de este grupo narco no conoce límites. Bienvenidos otra vez a Militarmente y prepárense para una aterradora historia de la organización más sanguinaria de México. ¡Comencemos! En diferentes zonas de México, el dominio de grupos criminales, sobre todo de cárteles de narcotráfico, es un fenómeno cada vez más común. Estas agrupaciones criminales toman el territorio de forma violenta e ilegal y luego se lo disputan con las Fuerzas Armadas Nacionales y sus competidores de otros cárteles. En Michoacán, por ejemplo, a diario hay al menos dos asesinatos como consecuencia de esta situación insostenible. La población vive en constante terror, siempre en medio de estas disputas por el control del territorio. Es moneda corriente que se conozcan noticias de ejecutados, descuartizados, colgados y baleados. Las fuerzas de seguridad, tanto las federales como las locales, son objetivos frecuentes del crimen organizado. Esto se debe a que los sicarios quieren desincentivar las redadas militares y sobre todo porque ahora tienen el poder de fuego para hacerlo. Las guerrillas narco hoy tienen tanto o más armamento como los soldados a los que se enfrentan. Michoacán es uno de los frentes en donde se producen muchos de estos violentos combates. Esta zona es un territorio en disputa entre los grupos de autodefensa y el poderoso cártel Jalisco Nueva Generación, que ha sido señalado por las autoridades como responsable de incontables ataques a policías y elementos de la Guardia Nacional, siempre con consecuencias fatales. Por ejemplo, el 14 de octubre de 2019, un grupo de agentes que se encontraba patrullando el municipio de Aguililla fueron emboscados por criminales armados. En dicho atentado, al menos 13 policías murieron y otros 9 resultaron heridos. Estas patrullas salieron por la mañana para cumplir el mandato judicial de acompañar a una madre y a su hija a hacer una diligencia en Morelia, la capital de Michoacán, dada la peligrosidad que acusa esta zona. En el trayecto fueron atacados por más de 30 personas en posesión de armas de grueso calibre a bordo de 5 vehículos blindados, una clásica trampa del cártel. Durante la masacre, como no podía ser de otra manera, los miembros del CJNG filmaron todo lo sucedido, a modo de firma de los crímenes cometidos. Pero el atentado del que vamos a hablar hoy es más salvaje, ya que los rumores dicen que fue llevado a cabo por una razón muy simple, por aburrimiento de las tropas del CJNG. En una carretera rural de Chinicuila, también en el estado de Michoacán, elementos de la Guardia Nacional patrullaban tranquilos y despreocupados. Si bien los informes oficiales dicen que no había razón para que vigilaran esa zona en particular, hay fuentes que indican que se encontraban realizando esa ronda porque estaban intentando encontrar maquinaria pesada, utilizada para construir caminos en la selva, que había sido robada por los narcos. Cualquiera fuera la razón, este contingente de la Guardia Nacional fue emboscado por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación el 7 de junio de 2020 a las 7 y 35 de la tarde. Los efectivos circulaban por el sitio a bordo de dos camionetas de la Marina y Guardia Nacional, cuando en el trayecto al menos 10 vehículos de los sicarios ya los estaban esperando para atacarlos. Al detectar las unidades de los uniformados, los criminales abrieron fuego en su contra sin mediar ningún tipo de palabra. El armamento utilizado por el CJNG era verdaderamente escalofriante, ya que dispararon a la comitiva con rifles de asalto y fusiles Barrett calibre .50. Ante la situación de hostilidad inmediata, los agentes descendieron de sus vehículos y se colocaron en la parte trasera para resguardarse y tener un lugar más seguro desde el cual responder al fuego enemigo. Según atestigua un video grabado por los propios uniformados, nunca dejaron de contestar los disparos de los guerrilleros narco, aún estando en inferioridad de condiciones. Finalmente, los efectivos consiguieron replegar a los sicarios, pero el precio fue verdaderamente muy alto. Cuatro elementos de la tropa resultaron heridos y, lamentablemente, dos de ellos perdieron la vida en el lugar a poco de comenzar el enfrentamiento. En el evento fallecieron los oficiales César David R. y Néstor Daniel S., mientras que los uniformados Sheila Berenice G. y Flavio Oscar G. fueron trasladados a un hospital donde fueron atendidos y salvados de una muy probable muerte. Hasta el día de la fecha, las autoridades no han detallado los motivos del ataque, aunque aquel sitio era conocido por los violentos pleitos entre cárteles y elementos de las Fuerzas Armadas. La sospecha de que fue un atentado sin sentido para divertirse sigue resonando al interior de las Fuerzas. Si bien no se pudo constatar oficialmente, se sospecha que también fueron abatidos algunos de los sicarios del clan narco que cometió el ataque, entre ellos presuntamente Nazario Cázares, alias El Sello Rojo, lugar teniente del CJNG en la región. El Sello Rojo, oriundo del poblado Lanuez del municipio de Chinicuila, era uno de los hombres más fuertes y cercanos al Mencho o Ceguera Cervantes. Se presume que antes de unirse a las filas del CJNG, perteneció a las autodefensas de la Sierra Costa, donde adquirió todos los conocimientos del territorio y cómo manejar distintos armamentos. Cuando la policía comunitaria a la que pertenecía se desintegró, Cázares vio la oportunidad de poder crecer como criminal poniendo al servicio del mejor postor sus conocimientos. De acuerdo con investigaciones del Área de Inteligencia Mexicana, el Sello Rojo pertenecía al grupo élite que El Mencho comandaba personalmente. Pero ¿quién es este siniestro personaje y qué tan peligrosa es la organización que comanda? El cártel de Jalisco Nueva Generación es una agrupación criminal que fue el resultado de un conjunto de muertes, capturas y enfrentamientos entre cárteles más antiguos que lo precedieron. Su singularidad más característica es su brutal y despiadado uso de la violencia, además de la divulgación de videos morbosos, en los cuales hace gala de todo su salvajismo mostrando las muertes y torturas que comete. Su idea es sembrar el miedo y la desesperación entre todos los que tengan la mera idea de animarse a enfrentarlos. Hoy en día es una de las organizaciones criminales más importantes de México y a pesar de la captura de algunos de sus principales jefes, el grupo parece continuar expandiéndose a fuerza de masacrar civiles, enemigos y autoridades que intenten detenerlos. El líder de esta organización narco es el violento carnicero humano El Mencho Oseguera Cervantes, un sádico criminal que ha hecho de la violencia una forma de vida, de conducción y de llevar adelante sus negocios ilegales. Sus tácticas siempre fueron claras. Al enemigo se lo asesina sin piedad. El CJNG es una organización que hace de los asesinatos en masa, tortura de enemigos y exhibición de cuerpos en la vía pública, una forma de comunicar que ha llegado para quedarse. Se estima que el cártel de Jalisco Nueva Generación es el responsable de la mayor cantidad de muertes de criminales, de civiles y de fuerzas de seguridad en toda la historia de la lucha de México contra el narcotráfico. Ya hemos mencionado el atentado del CJNG contra las autoridades, pero la violencia de este cártel también afecta a civiles. Entre otros hechos sangrientos, El Mencho fue el culpable de la muerte cruenta de una niña y un niño de 10 años que fueron dinamitados por el aire mientras eran filmados por los teléfonos de sus soldados. Este tipo de actos de crueldad y salvajismo harían que los enfrentamientos entre distintas facciones narco y con las milicias mexicanas lleguen a niveles de agresividad nunca antes vistos. Como si esto fuera poco, los miembros del CJNG están armados como una organización paramilitar digna de temer. Diversos informes de las autoridades indican fehacientemente que advierten la posesión de lanzacohetes RPG-7, lanzallamas industriales, rifles de asalto, vehículos blindados y más de 3 millones de cartuchos de municiones, para abastecer este impresionante arsenal destinado a causar terror. Con estos armamentos, un conocimiento táctico y estratégico del terreno y de las Fuerzas Armadas, en combinación con una verdadera inhibición para utilizar la violencia como recurso de negociación, estamos frente a un cártel que ha cambiado para siempre el juego del crimen organizado en México. Desde el año 2019, el Mencho ha buscado por tierra y aire apoderarse de los municipios de Chinicuila, Coahuayana, Coalcomán, Aquila y Tepalcatepec, lo que lo convierte en una amenaza nacional. El CJNG también ha perpetrado ataques en Aguililla, Buenavista, Los Reyes, Periván, Jacona, Cotija, Tocumbo y Tinguindín, solamente por contar los municipios más importantes, donde esta agrupación llevó adelante los más sanguinarios atentados. Esto suponía una paz al menos transitoria para los poblados de la Tierra Caliente, Costa, Sierra Costa y Occidente de Michoacán. Sin embargo, la semana posterior a los atentados del 7 de junio, estas pequeñas localidades han sido testigo del retorno de los grupos armados de sicarios, que han regresado a patrullar las calles, a veces a pie, otras veces con sus temibles vehículos acorazados. En estos territorios tan codiciados, aumentó también la vigilancia de civiles armados y de fuerzas militares locales y federales, que buscan poner un alto al avance del CJNG y otros grupos narco. A pesar de los esfuerzos justicieros de la población y las autoridades, fue inevitable que se reactivaran los ataques criminales. Esta vuelta de la violencia cobró vida a través de nuevas amenazas de El Mencho, contra quienes en su momento lideraron los grupos de autodefensas que se animaron a desafiarlo. En una muestra obscena de poder, los grupos de entre 20 y 25 camionetas con sujetos armados encapuchados, recorren las comunidades de Michoacán amedrentando a la población, así como a los limítrofes estados de Jalisco y Colima. Las caravanas son encabezadas por camionetas blindadas artesanalmente por los narcos, llamadas monstruos, que son una de las unidades más temidas por la ciudadanía mexicana. Las siglas FEMCJNG coronan el escudo de una calavera con boina que está pegado en la puerta del conductor. Se trata de una Ford Raptor blindada con placas de acero en las ventanas y al frente, desde donde sobresale el cañón metálico de un fusil Barrett calibre 50. Como si se tratara de un desfile infernal, los vehículos van con la lentitud suficiente para ser apreciados y temidos en calles poco amplias al interior de alguna colonia. Al tiempo que la circulación es filmada por miembros del CJNG, pareciera que el único propósito del video es compartir la ruta de la caravana. El conductor del Jeep Gris que sigue saluda a quien graba y después cargará el material en TikTok para que todo el mundo se entere que allí manda el cártel de Jalisco nueva generación. Pese a la alerta de pobladores y autoridades, el CJNG reactivó el envío de sicarios y armamento vía aérea a Aguililla, su principal y único centro de operación en el estado. Los habitantes revelan que muchos de los sujetos armados son extranjeros que por su acento, idioma y rasgos físicos son guatemaltecos, salvadoreños y haitianos. Denunciaron que en este poblado, la tierra natal de El Mencho, montaron campamentos y centros de adiestramiento en armamento y explosivos, por lo que tienen temor a una guerra más cruenta. Los pobladores quedaron en medio de una disputa sin control y amenazados a cada segundo por el grupo criminal que lidera Nemesio Oseguera. Ya estamos llegando al final de esta entrega y no queríamos dejar de preguntarte. ¿Crees que la violencia sin límites del CJNG puede volverse en su contra en algún momento? En noviembre de 2019, las calles del Distrito Comercial de Culiacán fueron escenario de un brutal fusilamiento llevado a cabo por sicarios del cártel de Sinaloa. Se dispararon 155 cartuchos de fusil semiautomático con un mismo objetivo, acabar con la vida de Eduardo Sandoval, un oficial de policía que había participado en el operativo de captura de Ovidio Guzmán, hijo del reconocido Chapo Guzmán. El vehículo y el cuerpo del oficial quedaron completamente destrozados, dejando una postal grotesca de la violencia que viven día a día los habitantes de la región. Por más increíble que parezca, el accionar de los sicarios de Ovidio Guzmán quedó registrado en cámaras, dejando uno de los archivos más escalofriantes en la historia de la guerra contra el narcotráfico. En este nuevo video de Militarmente, te invitamos a conocer la triste historia de Eduardo Sandoval y los violentos hechos que desembocaron en su asesinato a plena luz del día. La trágica historia de Eduardo Sandoval es inseparable de la carrera del infame Chapo Guzmán, principal ideólogo y líder del cártel de Sinaloa, hasta su arresto y extradición a Estados Unidos en 2017. Guzmán nació en Sinaloa y allí fue donde forjó su imperio criminal. Comenzó como un simple pandillero y ascendió de rango en diversas organizaciones, hasta que en 2003, con la caída en desgracia de Ossiel Cárdenas y su cártel del Golfo, el Chapo se convirtió en la principal figura del negocio a nivel mundial. A causa de su éxito en el AMPA y la brutalidad de sus métodos, el Chapo era considerado el segundo hombre más buscado por el FBI y la Interpol, tan solo detrás de Osama Bin Laden. Con la captura y asesinato del terrorista islámico, el Chapo narco tuvo el cuestionable honor de ocupar el trono como persona más peligrosa. Sin embargo, ningún imperio criminal dura para siempre. Luego de varias capturas y escapes de película, el Chapo fue apresado definitivamente en enero de 2016. Al año siguiente fue extraditado a Estados Unidos, donde se encuentra cumpliendo una condena de tres décadas. Sin embargo, en México, el negocio no podía quedar desatendido. Fue así como Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, se convirtió en uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa. En sus épocas doradas se estima que Ovidio supervisaba 11 laboratorios de metanfetaminas que producían casi 2.500 kilogramos de droga al mes. Esa materia prima era vendida al por mayor y distribuida en Estados Unidos, principalmente en California, continuando la ruta sangrienta que forjó su padre. Justamente por ese legado infame es que el Gobierno de México puso todos sus recursos al servicio de su captura. El 17 de octubre de 2019, siguiendo órdenes de un tribunal estadounidense, las autoridades se apersonaron en una vivienda ubicada en Culiacán. Poco después, Ovidio Guzmán fue capturado y escoltado por varios agentes. El joven narco caminó tranquilo junto a los oficiales de policía, como si supiera el tipo de infierno que estaba a punto de desatarse en las calles de Culiacán. Cuando se corrió la voz de que el principal capo narco de México estaba en manos de la policía, sus soldados coparon las calles desatando una auténtica guerra civil que pasó a la historia como la Batalla de Culiacán. Los criminales tenían una exigencia...